¿Cuáles son las ofertas de la Curaçao para finales del año 2014? Bueno, para terminar el año, tenemos los promociones, van a haber promociones diferentes, con diferentes planes de créditos, especialmente para los clientes nuevos, ¿verdad? Ahorita el enfoque de la empresa está con lo que son préstamos en efectivo, ¿verdad? Que ya va a ser para clientes que tengan arriba de 21 años, clientes nuevos. También es un beneficio adicional para los clientes establecidos, ¿verdad? Que tengan un buen perfil, que lleven sus pagos al día, que es un beneficio que se les da, ¿verdad? Todos los clientes que tienen, es un reconocimiento que se les da por pagar al día. ¿Lo mínimo de un préstamo y lo máximo? Para clientes nuevos va a ser de 3.000 a 10.000 lempiras. Ya para un cliente establecido va también de 3.000 lempiras hasta 30.000 lempiras. ¿Los intereses? Manejamos una tasa preferencial que es de 3.75. ¿Facilidades de pago? Por ejemplo, con los clientes establecidos tenemos hasta 12 meses para pagar. Con los clientes nuevos vamos a tener hasta 24 meses para pagar. ¿Otras promociones navideñas en artículos? Tenemos cuota preferencial que es para todo lo que es la línea de tecnología. Manejamos los navizas con diferentes planes de crédito, ¿verdad? Para montos arriba de 30.000 lempiras. Artículos de primera calidad. Así es, primera calidad, de primera necesidad y más que todo este año nos enfocamos en bajar la tasa de interés en todos nuestros planes de créditos. Que es un beneficio que le da a todos los clientes, sean nuevos o establecidos. La tasa de interés está bajando bastante. Por eso tenemos el plan que se llama lo que es mini cuota. Que hoy vamos a enfocar en bajarle la tasa de interés a todos los clientes. Informándoles para Vía Vicio Noticias, Barrios y Cámara, Douglas Padilla.